Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio, emocionante episodio de Total Quality Control. Soy Jaime Andrés Vergara. Y yo, Joaquín de Rux. Y como siempre, dándole seguimiento a todo lo que ocurrió esta semana en los internets, los televisiones, los películas. Sí, en los streamings. Los streamings. Y lo que dice la gente por ahí. Y por supuesto, política, belleza, cocina. Y vamos a hacer un capítulo de cocina. Ey, no es mala. A pesar de que no cocinamos, pero soy fanático. Sí, yo no soy de que chef, pero yo cocino un par de vainas. Digo, hay cosas que, digo, los amantes de la comida, digo, tantos videos que pueden ver en YouTube de ciertas cosas que podemos recomendar. A mí lo que me gusta, actually, es como que la parte técnica. No, por eso. Agarrar y que recomendamos que no, que buscas esto en YouTube porque hay tal tipo que hace esto. Uf, uf, de eso tengo cualquier cantidad de recomendación. Sí, no, digamos, hay que apuntarlo, hay que apuntarlo. Sí, sí. Bueno, pero esta semana, digo, antes de empezar obviamente con el Final Boss del día, que obviamente es el Last of Boss, tercer capítulo. Correcto. Que ya lo renovaron para una segunda temporada. Sí, sí, sí. Lo que sea que signifique eso. El segundo juego. Supuestamente, pero, o sea, me refiero más que nada dije a qué año saldrá. Ah, sí, eso. Olvídate, eso. Por lo menos que estamos en 2023, como en 2025, 2026, por ejemplo. Entonces, ¿qué quedará de esta temporada que puede salir en la próxima? ¿O qué será de la próxima que adelantan esta? O sea, nada más que el plan aprobado. Bueno, me parece bien porque, digo, ha roto récord de audiencia. Oh, sí. De algo que tú pensarías que es un poco genérico, ¿no? Sí. Si te pones... Sí, al final es una historia de época apocalíptica, de zombie. Ah, de infección. Exacto. No digamos zombie, pero exacto. Porque habrá resonado. Algo tiene que ver el videojuego, obviamente. Claro, claro. Que ya tenía una fanática. Sí, sí, sí. Pero mira, cosas así como que alzan vuelo y como que surgen y entonces series como Resident Evil, como que se quedan en el piso, los pisotean. Si Resident Evil hubiera hecho lo mismo que hizo The Last of Us, contando la historia o de un juego específico o siguiendo, o sea, siendo fieles a la trama, al lore, al universo. Hubieran podido surgir. Hubieran hecho mejor. O sea, hubieran tenido mejores resultados. Se tiene que ver mucho de dónde lo ponen. También. Porque créeme que The Last of Us hubiera sido muy diferente si hubiera estado en Netflix. Ah, sí. Totalmente. Más baratish, por ejemplo. Totalmente. No solo más baratish, sino que hubieran tirado todos los capítulos en un solo viaje. La gente lo ve o no lo ve y comentan una semana y ya más nunca. Sí, ¿no? Es como que vive y muere y entonces está esta gente como que meses ahí hablando de la misma serie. Y eso va creando expectativas, va creando como que la necesidad de ver qué va a pasar en el siguiente capítulo y la gente habla, comenta, o sea, claro. Exacto. Pero mira que el formato ese de Netflix da pie a series como Call of Duty Scope. Oh, claro. Es la serie que yo estaba hablando, prometiendo que íbamos a hablar. Pero ya la terminé de ver y está original el concepto. Sí. Ese de, ¿cuántos? Creo que eran como siete capítulos. Sí. Y la introducción. Ah, exacto, exacto. Una serie que para cada persona del orden cambia los episodios, miras que vas avanzando. Y cada episodio está codificado con colores. Con colores, exacto. Así que tú vas como que dándole seguimiento a la trama global, porque al final siempre termina en el heist. Es correcto. Pero entonces hay, no sé si es spoiler, pero hay capítulos que son después del heist, pero que la serie asume, sabe que lo viste antes del heist. Sí, sí, porque siempre va a terminar con el heist. Exacto. Así que supongo que en el heist, en el último capítulo hay sorpresas, esperando, a pesar de que ya viste cosas que pasaron después del heist. Claro. Pero me parece muy, es bien interesante, parece original, me parece que tenemos que volver a grabar todo, ¿no? Sí, porque nos invaden con los cordyceps. O, ¿sabes qué? No me importa, no me importa. Sigamos, pues, sigamos. Sigamos. Sí, es que llegaron los... Están fumigando los cordyceps. Sí, están fácil así. Sí, están evitando el apocalipsis de Last of Us. Sí, digo, puede ser peor. Yo he visto en redes y que gente, aquí, hablando bien panameño, paréntesis, bien panameño, que gente que vive en, por allá porque hay 50 y maravilla y eso, y que no pueden dormir a la noche por el escándalo de los restaurantes. Yo no podría... Tampoco. O sea, porque tú sabes más o menos cómo es el área, ¿no? Claro. Dije que hay como casas, antuiguas. Claro. Y ahí dije, pero ahí dije, edificios por todos lados y que un pindín, dije, a las 4 de la mañana un restaurante así, pero dije, a todo volumen y todo mundo de, como que, esa gente es horrible. Sí, ya es por sí. Si uno viaja, vas y que a New York o a estos países que son más, ciudades más, cosmopolitas más grandes, que hay escándalo de ambulancias y de sirenas y de vainas. Y es annoying, no quiero saber tan nada con la escándalo. Música, pindín, gritaderas, ese peor. Exacto. Y digo, pecará este, a veces cuando grabamos el podcast que se mete hasta lo que piensa el perro al lado. Sí. Pero como hay lugares que son peor. Sí. Yo le he pensado, ay, y por aquí cerca de, a veces, donde uno vive, es que hay gente que vive en las avenidas principales y en las esquinas. Ah, uf, con los buses, los taxis. Ah, los taxis, la pasajera todo el tiempo, por allá, es que Chani, Santa Elena, es que esa gente cómo puede vivir. No, gracias. Así que por ese lado, digo, pueden seguir fumigando todo lo que quieran fumigar. Y sí, para evitar todos los coliceps. Todas las apocalipsis. Exacto. Y va a pasar una tercera vez, wow. Sí, desde que aquí es bien, hay muchos virus. Esa vaina no debe ser buena. Sí. Wow. Nice. Yo creo que ahora sí está pasando. Sí, nosotros estamos escuchándola en las barrias. Ajá. Puede ser. Esa vaina, siempre he pensado que esa vaina no debe ser buena para la salud de uno. Y después se preguntan por qué a veces pasa más de cuatro vainas en las series estas. Sí. Digo, sí, yo asumo que si aspiras eso, o sea, te llena los pulmones de esa vaina, no debe ser bueno para nada. Pero tú te imaginas que estás parqueando enfrente de tu casa, o afuera, ahí mismo, tal vez que celebrar tu cumpleaños, y que el sobrinito en la vaina así, con la mesa y todo, y pasa la vaina y que ¡bum! Uf, cáncer. Ajá, todo mundo dice que ¡ah! Mutaciones genéticas de toda vaina. Exacto, después porque la gente se vuelve, dizque, metalera ahí. O, dizque, comunicación social. Yo siempre he dicho que yo soy cucaracha. Yo siempre he dicho que yo soy cucaracha porque cuando vienen a fumigar, yo me tengo que salir huyendo. Y el coño es que me están tirando veneno, me van a fumigar a mí. Yo pensaba que tú decías eso porque la cucaracha como que le tira la vaina, como por un minuto hasta que... Y después se voltea y como que va para adelante. Es que si me quedo, si me quedo, cuando me pasa eso, yo me voy. Ajá, tú eres estático por un momento. Exacto, yo me regreso después que ya se fue el dolor. Horrible. Aparentemente, como la invasión ya acabó. Sí. Pero sí, Calais de Copta, interesante, vale la pena. Un experimento. Sí, claro. Sobre todo porque realmente es un heist, una historia clásica de robo. Exacto. Planeación, tiene todos los elementos. Y si uno no está anuente de que se cambian los capítulos, uno lo ve como es. Si te toca la mala suerte de que el primer capítulo es, dizque, seis meses después del heist. Exacto. Y el siguiente capítulo es, dizque, veinticuatro años antes del heist. Porque hay toda combinación. Hay capítulos, siempre empieza con un tráiler que es el capítulo black. Correcto. Y el capítulo white es el heist. Ajá, exacto. Hay combinaciones de veinticuatro años antes, seis años antes. Seis meses antes. Seis meses antes. Exacto. Dos semanas antes. Dizque, el día antes. El día antes, el día después, seis meses después. Entonces yo tuve suerte, la verdad. No estaba tan incoherente la trama. Sí, o sea, en mi run fue bien, dizque, lineal. Sí. Como hasta el capítulo cuatro. El capítulo cuatro ya fue, ya saltó hoy que veinticuatro años antes. Pero tenía sentido dentro porque ya conoces a los personajes. Entonces tú saltas y que bueno, vamos a ver qué fue, por qué están en la situación en que están. O sea, de hecho, es la, digamos que es el orden que yo, si me hubiera tocado a mí editar o hacer la historia. Un orden como satisfactorio. Exacto, era como el momento como para, como para hacer como el respiro y, y ver, hey, quiénes son estos manes, por qué es que se conocen y seguir la historia. Exacto, sí, porque yo he escuchado de gente en internet que no ha tenido combinaciones muy saludables. Y eso te dice mucho también un ejercicio como de narrativa, ¿no? Claro. Como que te enseña mucho de estructura y qué funciona y qué no funciona. Sí, sí. Empezar una serie con puro flashback es como si linealmente es, supongo que si es lineal, no está de más empezar y que con el origen de ciertos personajes. Claro. Pero al final no se trata de eso, se trata de este espacio de tiempo alrededor del heist, del robo. Sí. Que es como, es pedir mucho una persona empezar con una historia sobre un flashback de personajes que no conoces. Exacto, exacto. Es aburrido. No, y no te interesa, es decir, ¿quién se va a tomar el hueá? Pero si has visto capítulos de cerca del heist. Claro. La preparación del heist, que más o menos ya sabes quiénes son los personajes. Cuando te sale, de repente, pam, un capítulo 24 años antes no molesta tanto. No, 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 exacto. Es más, es necesario porque tú, o sea, porque a lo largo, lo que has estado viendo, tú comienzas a preguntarte, y dije, ¿y ellos por qué están peleados? ¿Qué es lo que? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el... Esas preguntas te las responde, obviamente, el hecho. Es que hace 24 años pasó tal cosa y que... Entonces, todo comienza a tener como sentido. Exacto. Pero si arrancaras de ahí, o sea, en el orden, o sea, el timeline, al final sería como sonso también. ¿No? Porque, o sea, sí, ok, se conoce, viene lo que sea que pasa que lo separa, y después viene la historia. Pero, o sea, sería como muy lineal, muy tradicional, y tras que de por sí, o sea, digo, es un heist. O sea, es algo que hemos visto un millón de veces en películas, series. O sea, es como que sería como que más de lo mismo. O sea, es como una buena opción hacer esos saltos, pues. Especialmente si son tan como al azar. Exacto. Que si quisiera, podría sentarse con otra persona y como que comparar. Dije, a mí ya que van viendo la serie. Dije, ¿qué capítulo te tocó? ¿Qué capítulo te tocó? No sé qué. Al final Netflix tiene estos sistemas así de escoger tu propia aventura. Correcto. Entonces también tiene aparentemente sistemas aleatorios de capítulos. Entonces parece que es algo que no se haría en otra, no siento que... No lo puedes hacer en un network, por ejemplo, porque todo el mundo está viendo la serie. Y tampoco hay streamers que tampoco están muy interesados en experimentar con ese tipo de cosas. Correcto. Entonces, digo, yo aplaudo eso de Netflix. Netflix mismo da como, supuestamente en el website, recomendaciones de colores. Por si lo quieres más lineal o de una manera más coherente, pues no tanto lineal. Exacto. Dudo mucho que empiecen con un flashback. Sí, exacto. La recomendación de Netflix. Pero también ellos dicen que también lo puedes ver aleatorio. Que también hay una combinación como de 41.000 combinaciones de episodios. Que tú puedes ver y la experiencia... Te lo venden así para que la experiencia no es lo mismo. Al final es lo mismo. Exacto. Exacto, es la misma vaina. Sí, esto no hay un final secreto que nada más lo ve cierta gente. Sí, sí, sí. O no hay una gran revelación. Sería interesante... ¿Sabes la película de Ticke Clue? Ajá. Del Juego de Mesa. Era una película con Tim Curry. Que cuando lanzaron en el cine, la lanzaron con tres finales. Dependiendo del cine, tú le hubieras tenido un final diferente. Cool. Eso me parece interesante. Claro. Porque entonces tú vas al día siguiente al trabajo o a la escuela, no sé qué. Tú dices que final se tocó. Sí. Y no sé qué. Ah, me tocó tal final. Entonces eso es cool. Pero digo, eso jamás volaría actualmente. Dice que... Están lanzando una película con tres finales en el cine. Sí, sí, sí. Y la gente dice, what? Yo, una serie, por ejemplo, como esta de Choose Your Own Adventure, tipo Bandersnatch y la otra, no me acuerdo cómo se llama. ¿Te acuerdas? La otra de Kimmy Schmidt. Ajá. La de Kimmy Schmidt es mucho mejor que Bandersnatch. Sí, sí. Es increíble. O sea, me refería al concepto, pero por ejemplo, de Clue, por ejemplo, sería súper cool. Porque es como que se presta para eso, ¿no? De que, puta, quién fue el que... con qué arma, con qué tal... Y tú al final tú escoges las decisiones. Aunque para mí, me preguntan a mí cualquier historia. Claro. Imagínate, escogí de tu propia aventura en Netflix. Para mí es un éxito. Sí, sí, sí. Es extremadamente divertido. Sí, necesitamos más de eso. Tener una serie, un capítulo, pues, realmente es un capítulo nada más. Sí. Que tenga, dije, ocho o nueve finales. Es decir que, para mí en lo máximo no lo han continuado, no sé por qué. Pero, sí, también este experimento ha sido... Digo, la serie peca de ser un poco genérica. Es correcto. Es el pecado que tiene. Hay tantas con qué compararlo que... Sí, es que es el tema. Digo, está competentemente grabada... Ah, sí, producción tap. La producción es muy buena. Tan clarito. Digo, este Giancarlo Esposito, un tremendo actor. Paz Vega también. Paz Vega, sale. El otro Max Inver, se me olvida, que también es famoso. El amigo, el villano. Ajá. La comida. Exacto. Que siempre hace villano. Sí, lo hace súper bien. Todo el mundo fue a hacer su trabajo bien. Exacto. Incluyendo la producción. Sí. Pero cuando ya tú... Sientes que cuando te has comprado ya el formato, entonces lo que te aparta a los otros es que es lo que te hace diferente. Sí. Y esta serie no tenía nada diferente. Sí, o sea, fuera del gimmick de los capítulos aleatorios. O sea, no tenía nada. Nada que no hubiéramos visto ya antes. Y cuidado, que es mejor. Pero digo, es un entretenimiento ahí. Sabe que Ocean Eleven. Sí, exacto. Cualquier versión, porque hay un millón de versiones. Sí, sí. Una versión vieja, una versión moderna. ¿Cómo es Inception? Bueno, Inception es el extremo de la originalidad, coño. Exacto. Cuando tú tienes que hacer internet. ¿Te acuerdas con los trabajos? No te podías ver que charts. Oh, sí. Y que de los jumps. Si ves tú el mapa de los layers. Ajá, tú dices que hay en tu una de las películas. Sí, el extremo. Digo, no. Pero es que este man, ¿cómo se llama? El director es de historia. Es Nolan. Christopher Nolan, exacto. Él es conocido por ese. Exacto. Esos mindfox ahí. Sí, sí. Pero esta es un poco genérica, pero súper competente. Tiene sus momentos de tensión, momentos de acción, supongo. Momentos de intriga, traiciones. Pero le falta como un foie. Sí, al final, cuando se mueren los personajes que se mueren, uno siente como que, ay, ya la se murió tal persona. Sí. Entonces, eso indica que hay una flaqueza ahí en la construcción del personaje. Y para volver a darle una nalga al mismo perro, con Andor, en el heist este de... Ah, cool. Ajá. De, ¿cómo que se llama el planeta? Y se me olvidó el hombre. De Aldani. Ajá. Tres capítulos y yo estaba compradísimo con esa gente. Sí, sí, sí. Con ese plan, con lo que iba a suceder. Sí, sí, sí. Con el Actually Heist. O sea, que sí se puede hacer mejor. No, claro, seguro. Entonces, y lo experimentamos bien reciente. Sí. Y es de que lineal, o sea, no es de que... O sea, tú arrancas el episodio tres... Cuatro. ¿Es el cuatro? Cuatro, cinco, seis. Es el arc de Aldani. Ajá. No. Sí. ¿Seguro? Ajá. Ok. Sí, desde que arranca el arc. Pues cuando Andor empezó, habían estado los tres primeros capítulos. Ajá. Que es el arc de Ferryx, al inicio. Correcto. Entonces, eso estaba en tres. Y después vino los tres de... Por eso, cuando arranca el capítulo cuatro. O sea, que arranca el heist, todo el arco ese. O sea, es lineal. O sea, la historia fluye, o sea, de principio a fin. No hay de que salta para atrás de que acuerdándome. No hay de que químix y nada. Exacto. Y te engancha, te estás metido en la historia. Y el payoff al final, les dije, épico. O sea, visualmente, espectacular todo. Sí, o sea, que sí se puede. Masterclass. Sí, se puede. Sí, sí se puede. Entonces, siento que al final la batalla... Digo, series hay un millón. Sí. Streamers hay cientos o docenas, mejor dicho. O sea, que sí tienes que esforzarte un poquito para como que... Aparte del gimmee, como que realzarte. Ajá. Y viendo como los reviews en internet, los tomates, de verdad, que la gente lo ha... Como que lo ha percibido como algo que puede haber sido mejor. Exacto. Como que reversarlo un poquito más. Tampoco será una vaina, dije, Tarantino, pues. Porque tampoco es que, digo... Porque la gente compara muchas veces ese desorden de tiempos con películas de Tarantino. Sí, exacto. Así que, no sé, ¿será que yo vi tantas películas de Tarantino como que estoy acostumbrado? Seguro. O sea, hay algunos que estás como entrenado. Estás como relajo. Sí, sí. Hay gente que literalmente no puede... O sea, no capta, por ejemplo, los saltos de tiempo. O sea, tú le dices, pero ese man, ¿por qué está hablando con él? Si eso no pasó hace no sé cuánto tiempo. Entonces, no, es que estamos 24 años... O sea, hay esos cues que tienes que darle a la gente de que son 24 años antes. Son tantos... Oye, pero... Pero, digo, también como que darle beneficio a la duda a cierta gente, digo... Cuando hicieron eso en Witcher, yo estaba y dije, ¿qué está sucediendo aquí? Sí. Qué relajo. Sí, es que hay formas y hay formas de hacerlo. Yo como sufrí esa vaina, yo dije, no sé qué está pasando en este capítulo. Sí, hay formas y hay formas de hacerlo. Hay cosas que yo sí recogía, pero había otras que dije, que... Sí, pero había que estar casi que... Claro. Y que busquen las pistas. Sí, sí, sí. Dije, para localizar el capítulo, yo dije, le estás pidiendo demasiado a la... Sí, es eso, le pides demasiado a la audiencia. Estás pidiendo tareas, y eso la gente debería hacer más... Sí, es como un balance. O sea, no puedes asumir que la audiencia es inepta, pero tampoco puedes asumir que la audiencia es icautística. O sea, de que... O sea, estoy reyendo todos los patrones y las vainas detrás de la... O sea, hay como un límite que uno tiene que saber balancear. Sí, es muy... Sí, exacto. Entonces, yo sentía que me olía la cabeza cada vez que veía Witcher. Sí. Entonces, acá no, obviamente. Tengo que darle ese... Como que ese piropo a esta serie de Carly Dusko, porque no era tan enredado para entender. No, no, no. A pesar de que a veces saltaba por ahí. Estaba fresh. O sea, saltaba por capítulo, pero estaba bien marcado. Te decían exactamente qué es lo que estás viendo. Sí, está bien, está bien. Sí. Está bien, lo recomiendo. Está buena. La experiencia está interesante. Sí, es una serie recomendable. O sea, no es de que, wow, tienes que verla de lo que te estás perdiendo, pero digo, si no tienes nada que ver, es una muy buena serie para ver. Exacto. Cuando terminé de ver todas esas películas de Jack Ryan en Amazon. Exacto. Y todas las series de Jack Ryan que son muy buenas también, por cierto. Sí. Yo no las he visto. Para el que le gustan los spy thrillers, por eso. Yo no las he visto, pero por eso decía que a veces la competencia, dije, para captar los ojos de uno está en todos lados. Sí, sí, sí. Entonces tú nunca sabes qué serie te puede interesar ahí y esa es la que te agarra. Así es. Así que no todas las series pueden ser los tentpoles. Digo, la serie es del año de cada streamer. Sí, porque encima tienes el problema de que de repente te gusta, ves una serie random, te gusta, tiene una temporada y la cancelan. Ah, es verdad. Pero qué rico cuando planeabas verla, entonces la cancelan y tú dices que pues ya no tengo que verla. Sí, exacto. Para que... Para que es alivio. Y yo sí te doy alivio con esa vaina. Uf, te ahorras un buen par de horas ahí. Es que no tengo que ver 15 capítulos, ponerme al día. Así que, pero vale la bestia con la gente. Sí, bueno. No, y a veces series que las renuevan y a los seis meses como que las recancelan. Eso, Netflix, ¿cómo hace esa vaina? Uf, famoso. Eso lo hicieron con Glow. ¿Te acuerdas de Glow? Ah, claro. Ahí hicieron dos temporadas, ¿no? Tres. Ay, a la mira. Entonces los habían renovado. Bueno, cayó la pandemia también. Sí, bueno. Y después se los revocaron y dije, no, no, no. Sí, fue pensándolo bien. Exacto. Mejor, ¿no? Pero eso ha sido toda la vida en realidad. Sí. ¿Me acuerdas de la gente que veía Firefly? Sí, yo vi Firefly ya muchos años después que la habían cancelado. Ya había visto la película. Campaña y todo. La gente dije, bueno, Fox la canceló. Bueno, la película, esa Serenity, era como la respuesta a esa campaña. Sí, la consolación. Exacto. Era de que, bueno, por lo menos te damos una película para cerrar. Yo me acuerdo. O sea, el Firefly, pues, en el internet estaba, dije, pues, cancelaron como el noveno capítulo. Entonces, habían como cuatro capítulos más filmados. Entonces, la gente ni siquiera, Fox, o sea, qué desastre. Eso fue un desastre. Y la serie estaba muy buena. Sí. Eso fue una metida de daga a nuestro amigo George Whedon. Eso no es mi amigo. Por eso te lo dije. Eso no es mi amigo. Aparentemente es un enfermix. Es un enfermix. Supongo que por eso fue que se la cancelaron. No sé. Y ahora te pasó una venda con la serie esa de Rick and Morty. Ay, sí. Algo escuché por ahí. Que uno de los co-creadores, que aunque sea no es el man de Community, el Dan Harmon. Ajá. Que aunque sea no es él. Porque están planeándose la película de Community este año o el otro. Ajá. Así que aunque sea no me cagaron en esa venda. Y es que el otro man, que no sé quién es, no me acuerdo, que lo agarraron, que el man es que es abusador y acosador y vaina de mujeres. Todo termina en esa venda, tristemente. Pero aparentemente, yo nunca he visto Rick and Morty. Yo tampoco. Pero el man que hablaron de esa vaina, el man es el que hace las voces de los personajes. Ayala. ¿Esto es tu vaina en esa vaina? Sí, no, recatea, pues. Ajá, supuestamente. Pero hay gente que dice que esa vaina es irrecasteable. Yo nunca lo he visto. Yo no lo he visto tampoco. Pero dice que para eso mejor cancelen la serie, porque las voces son tan como particulares. No, pero siempre hay imitadores. Siempre hay gente que puede. Sí, pero hay gente que dice, como que cambiaran la voz de voz esponja. Así que para eso quítala. La gente se da cuenta. Entonces, son series que yo siempre, ¿cómo se dice? He querido ver, porque no sé, la he escuchado tanto por todos lados, pero no las veo. Entonces, cuando pasan cagadas, como que menos las quiero ver. Sí. Bueno, siempre está la opción, como uno las puede ver dobladas. O sea, el doblaje me imagino que siempre es el mismo, ¿no? O sea, no va a cambiar porque votaron. Porque a mí, a mí me lo daña. A mí me daña Ronnie Kenshin, su mayoría de que a mí me lo dañaron. Sí. Cuando enteré que el autor lo habían encontrado, dije, vaina de pedofilia. Sí, termina uno como que mal sabor ahí. Sí, es como que estoy viendo la serie del man que probablemente cuando estaba dibujando el manga de esta escena, el man estaba bajando porno infantil. O sea, no puedo. Sí, es un poco complicado. Entonces, el yo juego con todos esos escándalos y vainas de abuso. Sí, es una cagada. Yo antes era fanático. Independientemente de la vida, de lo que el man haga. O sea, al final la historia es buena. Entonces, tú dices, bueno, por una trastada del tipo que te queda como dañando el... Es un legado, es un legado. Sí, es una cagada. Porque a mí como me gustó, me encantó la primera Avengers. Yo siento que él salió a salvar esa vaina. Y después hizo Justin Leakey. Exacto. Hay gente que lo adora por Buffy. Sí, sí. Yo lo... Ese malo y lo lo atré por el guión que hizo para el que caben en The Woods. Cuando me enteré que el man escribió esa película. Era con Chris Asworth. Ajá. La película que al final se desbarata. Ajá, sí, sí, sí. Yo la llegué a ver. ¿Te acuerdas que yo tenía como varios meses que tú me decías que no tienes que verla? Yo decía, sí, sí, yo la voy a ver. Y yo te voy a citar la película. Tienes que caben en The Woods. Oh, sí, sí. Tienes que caben en The Woods. Y después la película se deschaveta al final. Se deschaveta. Y cuando me enteré que el man escribió la vaina en The Woods, el man es lo máximo. Sí, pues. Y aparentemente el man hasta en tiempos de Buffy el mantado era un abusadorcito, pues. Sí, qué vaina. No con Sarah Michelle Gellar, pero con el resto de las actrices. Ellos saben, ellos saben con quién se meten. Uno sinvergüenza. No sé, yo nunca vi Buffy, pero había unas actrices adolescentes que estaban, creo que la hermana de Buffy. Que había una regla en el set que decía que no la dejen sola con Joe Webb. O sea, complicado. Así que yo nunca vi Buffy, pero me imagino que la hermana es un personaje. Sí, yo vi Buffy, buen padre de temporada. No la vi completa. La hermana es un personaje, digo, importante, ¿no? Sí, sí. Había una regla en el set que decía que no la dejen sola con Joe Webb. Entonces, cagada. Ese es mi amigo. ¿En qué esto a mí? Yo no lo conozco, yo no lo conozco. Yo no pongo la mano en el fútbol jamás. Por nadie. Por nadie, exacto. Porque después pasa una cagada. Sí. Si ya de por sí me quieren cancelar a Tarantino, dije, por fetichista y por... Sí. Y por una... La vaina esa del choque que tuvo con... Sí, como... De Umatormann. 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 Y toda la vaina esa de... ¿Cómo se llama el pendejo este pervertido diablo demonio? El Weinstein. Uf, claro. Que todas las películas de Tarantino eran de Weinstein Company. Sí, 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 sí. Entonces estaba metido como que... Sí, toda esa gente... Ese enredo. Es un guacho. Bueno, Tarantino me lo querían cancelar y que... Pongo la mano por nadie, güey. Todos están metidos en ese pervertido, lo siento. Está Jen Cameron ahí celebrando que ahora tiene la cuarta película más... Sí. De las cuatro películas top de recaudación de la historia, tiene tres de ellas. Y aparece, hermano, yo he escuchado que es un abusador. Dice que es un tirano, pues. Sí, sí. En los sets de películas gritando y... Me imagino. Y tirándole vaina a la gente. Pero no tanto, aparentemente, porque si Kate Weasley y Bonnie Weaver regresan... La plata, la plata. Saben que el man genera dinero. Será. Pero también, lo tenía que te he dicho que... Creo que lo mencioné aquí que... Pero... El man había casi ahogado a Kate Weasley en Titanic. Y la madre decía que esto anda como a ahogarme de nuevo. Sí. Así que voy a decir que sí a Avatar 2. Sí. Pero yo pienso que, digo, él abusará en ese sentido. De la gente que él... Es que los abusadores saben con quién se meten. Ahí probablemente él no le haga esos desplantes de vaina a Sidney Weaver y a Kate Weasley. ¿Estás hablando de como que los altaneros y los...? Ah, sí, exacto. No abuso sexual, sino de maltrato. Sí, los que se imponen. Exacto, verbal y... Los bullies. Exacto. Sí, ellos saben con quién se meten. Porque el que no se deja, no se deja. O el que tú no me vas a meter con esta persona porque me va a salir la bruja, ¿no? Sí, pero a veces... Digo, cuando... Cuando es un actor, digo, bueno, pues... Hay como que más stakes que se pueden manejar. Pero cuando es que el crew y esa vaina... Sí, ese es el problema. Eso es como que gente que depende de ese trabajo hoy. Exactamente. Y le sale más gratis. Más económico como que aguantasela. Claro. O sea, que la actriz se peleó en una línea y putea y que el mande audio. Sí, claro. Y tú dices, fuck it. No me gustó con la actriz a ver. Exacto. O sea, payasito quedó grabado, quedó ese... Sí. Ni siquiera es que era un man... Era como el director de fotografía. Sí, era el director de fotografía. O sea, que no es un cualquiera. Pero el director de fotografía era medio cualquiera, pero... No, pero aparentemente... No, no, digo... O sea, el tipo es famoso. Yo lo... O sea, sé quién... No, se me olvidó el nombre de él. Pero él ha hecho muchas, muchas películas. Pero independientemente... De que no es... Es disque... Sí, no era... No era disque el grip. O sea... O sea, si el man se va a mitad del shoot, estás en problema. Sí, sí, sí. Mira, te grita el like. ¿Quién lo que ha grabado? ¿Quién lo que ha grabado? Fuck off. Ay, yo tengo... O sea, yo sigo... Yo tengo el canal de YouTube de ese man y se me olvidó el nombre de él. Del director de fotografía de... De esa película en particular. Pero el man dice que al final quedaron a mí, güey. Sí, sí, sí. Ah, mira. Porque él es famoso. O sea, él es bueno. Él es un buen director de fotografía. Se me olvidó el nombre de él, güey. Qué pereza. Pero nada más tiene que buscar, dije... ¿Cómo es? Él hizo una de las películas que más me gusta a mí. Esa de... Es que también se me olvidó el nombre. ¿Por qué no te le dices que no te crees con cualquiera? ¿Por qué no te le dices que no te crees con cualquiera? Cuando él hizo esa película, él no era... Dije... O sea, él no es un director de fotografía famoso. Dije, coño. O sea, no es... Dije, ¿cómo es el Dickens? ¿Entiendes? O sea, es un man... Yo creo que igual si hubiera tenido más cancha, igual le gritan. No creo. Cristian Berta es loco. Sí, pero no creo. Él no le hubiera gritado al maestro de... A Roger Dickens, por ejemplo, de... No sé, pero... Más. No sé, pero... La verdad es que pasó. Sí, exacto. Y... Y no sé a veces por qué vuelven a trabajar juntos, la verdad. No sé. ¿Plata? No, creo que sea el último... El único director haciendo películas. No, pero plata es plata, ¿no? Como que... O sea, ellos no ganan... Ni que mil dólares, dos mil dólares. Es un billete. No sé. Aparte que si la película es buena y tiene buen... O sea, sirve para el portafolio, ¿no? Digo, es una leyenda los James Cameron. Claro. Como que... O es un rumor, porque tampoco es que el man dice que lo mismo lo ha agarrado por eso. Sí. Pero... Y no sé, ¿qué tal es malo? A veces saltamos temas así como que... Exacto, exacto. ¿Qué estás hablando de director? ¿Estás hablando de las dos? Vamos a hablar de las dos. Sí, saltemos directo. Vamos. Pero yo creo que algo tenía que ver con eso. Ah, que estamos hablando de que... Estamos hablando de que hay los formatos. Correcto. Y que... Bueno... Sí, saltamos a Tarantino y demás. A HBO. Como que le funciona bastante que sea cada domingo. Así es. Sí, es verdad. Como que crea el... Como que el... Como es el... No los rumores, sino como que la... Sí, el buzz, ¿no? El buzz. Habla de la serie durante la semana. En este tercer capítulo, no sé... Si lo que hablan va a ser bueno... Positivo o... Yo creo que... Yo creo que en general sí. El capítulo estaba muy bueno. Muy bueno. Sí. O sea, vamos a dejar como que las sensibilidades aparte. Estaba muy bien hecho. O sea, bien actuado, bien dirigido, muy bien actuado. O sea, hay que hacer una aclaración. Hay un shot que no me gustó, que fue el avión en el horizonte. Se llama Micromaquish. Exacto. Así como bien... Bien como... Sí, bien montadito. Exacto, ahí. Demasiado obvio montado ahí en el fondo. Dije... Sí. ¿Sabes que me acuerdo? Como del Lost. Ajá. Sí. Sí, sí, sí. Del 2004. Sí, sí, sí. Como un shot del Lost. Así los manejé. Sí. O algo así mirando. Dije... El avión. Entonces, ¿cómo el avión es todo fake? Al fondo. Ese shot no me gustó. Y no me... No me como que... No me... Produjo ninguna sensación ni nada. De repente si la vía hubiera estado más cerca... Sí, es que está bien mad painting. Así está bien como... O sea, como lo manejas caminando y llegas al green screen. Y bueno, vamos a pegarlo ahí atrás. Y el otro shot ese con los esqueletos. ¿Sabes qué? Sí. Como que no me impacta tanto como él piensa. Y que hay que coger por el bosque para no ver esa raíz. Sí, exacto. Y es que... Ay, Dios mío. Sí. Qué sensible. Esos fueron los únicos dos partes que me sacaron un poquito del episodio. Pero eso era... La función de esa escena era más que nada como ver... Dije que Joel... O sea, actually... O sea, cares. O sea, le importa el bienestar de él. Sí, pero yo me acuerdo... Pero sí, pero era como que... Yo me acuerdo unas escenas similares en la Guerra de los Mundos de Tom Cruise. Sí, es que hay formas mejores de hacerlo, exacto. Donde está la... ¿Cómo se llama esta niña? Y... No sé. Taco Tafani se va a disque a orinar. Se está haciendo pis, entonces se va como que a un arroyo a orinar. Ajá. Y ella como que... Bueno, nunca termina haciendo eso. Cuando se acerca al agua hay unos cadáveres así. Ajá. Todo el río se llena de cadáveres flotando. Entonces, a ver, es súper impresionante. Entonces... Claro. Yo he visto como escenas similares. Entonces, no sé, un jardín ahí con tres calaveras no... Sí, es que ese era el... Bueno, es que no se veía tampoco como este... Sí. Cementerio, disque, desolado, disque, o sea, que fosa común, disque, de gente, disque... Sí, que pilas de huesos y de muertos y cadáveras. Y os pudieron haberlo exagerado más y hacerlo más impactante. Sí. La producción falló un poquito. Sí, sí. Sorry. Pero fue el único momento que me... Y supongo que la escena esa de Eli con él... Y todo esto pasó casi que en la introducción. Ajá, en la primera escena. Porque no era ni el objetivo del capítulo. Sí. Pero cuando ella baja y está el infectado así como que en los escombros... Ajá, sí. Dice, pero ¿pa' qué? Sí. Para mostrar que ella es y que la man no le importa matar, disque, pero... ¿Pa' qué? O sea, era como... Sí, fue innecesario. Y para que un capítulo que duró como una hora y veinte... Sí. O una hora y dieciocho, era hardcore. Yo decía... Como que no me parece tan... No me... Como que no salí nada sabiendo nada nuevo de... Sí. Sí, esos son... Y al final son medio nitpicks, ¿no? Pero... Sí. Pero digo, el capítulo está muy bueno. O sea, que no hay otra que pone ese de que piqui, pues. Dije... Sí, pero hay algo que yo te había comentado, digo, lo puedo decir así, Milis. Que... Y no es spoiler, pero es una realidad. Digo, las series actualmente son bien diversas, son bien... Exacto. No solo racialmente, sino de orientación sexual y de identidad. O sea, eso no es una sorpresa. Exacto. Pero me pregunto si... Yo te decía que si... Me preguntaba que si la gente sabía que Last of Us... Sin decir mucho spoiler, es una serie bien... Ah, sí, sí. O sea, el que ha jugado los juegos sabe hacia dónde va la cosa. Que es bien... O sea, se va a poner bien diversas bien pronto. Bien... O sea, con el término que usan bastante en internet, bien woke. Bien woke, pero... Pero es la historia, pues, eso es lo que es. Yo no tengo issue, nunca he tenido issue cuando las historias son woke. Si es que esa es la historia. El problema es cuando te cambian a una historia normal... O sea, que está escrita de una forma y te la cambian por el wokeness. Eso es lo que me molesta. Pero a veces, digo, porque el wokeness suena como... Cuando yo escucho la palabra wokeness, me suena como influenciar. Como quieren influenciar mi opinión y mi manera de pasar. Claro, te quieren meter como ideas que... Ajá. Y proteger a mi familia. Exacto. Pero yo no siento que sea tan... Así como tan... Versus Willow, por ejemplo. Correcto. Yo siento que era como más descarado. Sí, sí, sí. Con cómo planteaban las cosas. Yo siento que acá es... No, acá no tiene nada que ver con eso. Es como bien sutil. Simplemente las cosas son lo que son. Es la historia de una pareja. Son lo que son. Que la pareja es homosexual, pues, era un coche. Que así es, en el juego. Exacto. Exacto. Tampoco te están contando algo que no pasó. O sea, no lo viste en el juego. O sea, pero tú lo lees. O sea, lees cosas. En el juego usan journals y vainas que encuentras. Pero será que tú piensas que... Hasta expandido. De tu lado que de repente, sabiendo lo que va a pasar después, que para la segunda temporada se va a poner peor. Peor entre comillas. No es algo que... No para peor, 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 pero... Sí, va a ser más prevalente. Más prevalente. Sí. Prepárense. Que los dos capítulos... Los primeros capítulos son como engañosos. Para, por ejemplo, para el nuevo televidente que no sabe de la historia. Sí. Que piensa que va a haber esta aventura que hasta diga que está familiar. Sí. De ver una historia que de repente se va a convertir a lo que ellos nos pensaban que se iba a convertir. Claro, la historia no gira alrededor de eso. No. O sea, si lo vives... Pero la lead... Claro. O sea, si eres una persona que no ha jugado al juego, el capítulo 3 es total filler. Bueno, porque la historia no tiene que ver con los personajes principales que tú estás... Que has venido siguiendo desde el capítulo 1 y 2. Le dieron un camión al final, aunque sea. Sí, exacto. Entonces tú puede que te sientas... Dije, chucha, ¿qué es esta vaina? Esto no tiene nada que ver con lo que yo he estado siguiendo. Pero... Y el que este tipo de historias le afecta de manera así como personal, los agrede, seguro se van a sentir ofendidos. Ajá, cuando yo lo veía, yo pensaba... Exacto. Yo tenía como que... Sí, yo tampoco. Yo no dejaba de pensar de que... Ay, ya la la gente... Chucha, ¿qué va a pensar la gente de esta serie? Porque en el juego es una realidad este tipo de relación, pero no como lo presentaron ayer. No, no. Ayer era... O sea, a mí me gustó en el sentido de que... O sea, pude ver la historia de... O sea, de lo que pasó con este personaje, pues. Porque, o sea, es como... O sea, tú ves todo el desarrollo de la historia y te expande... O sea, la historia del personaje, en particular este es Bill, que es uno de los personajes del capítulo 3. Que en el juego aparece y tú interactúas con él, tienes escenas con él. Pero... O sea, y ese es el detour que hay. O sea, hay como una desviación con el juego de este capítulo. En el sentido porque, o sea, no tiene la misma... No sucede lo mismo exactamente. Pero... Tampoco es, dije... Totalmente, dije, no tiene nada que ver con el juego. Exacto. O sea, la historia es... O sea, como tú me decías... Tú puedes ver la historia esta y jugar el juego y se complementan. Sí, yo soy el que estoy a favor de que hacer como un calco uno a uno de un medio para otro y no cambiar nada y no agregar nada. Entonces, no como que qué estás haciendo. Sí, tienes que aprovechar el medio, ¿no? Exacto. Entonces, cuando... O sea, estás contando una historia de televisión, tienes más tiempo para contar las historias. Con todas estas noticias de que la gente ha vuelto a jugar el juego, yo me preguntaba con los dos primeros capítulos, pero ¿por qué? Sí. Si es la misma vaina. Entonces, ahora te damos cuenta que los chorones pueden hacer lo que quieran con la historia. Ni siquiera puede terminar como la gente piensa que va a terminar. Entonces, ahora es como que tierra de nadie. Entonces, ya le veo más sentido a la gente que quiere experimentar el juego. Sí. Porque el juego es como la base. Exacto. Y la serie es como la reimaginación de la misma historia. Y eso va a ser hasta el final de los tiempos. A mí me preocupa un poco... El hecho de que se desvíen mucho de la historia. Bueno, se van a desviar mucho de la historia. Siempre y cuando lo hagan, como en este capítulo. O sea, que es como un detour, pero regresas como que al main plot de la historia del juego. Es cool. Porque es más información. Estoy aprendiendo más cosas que en el juego. De pronto no había tiempo para mostrarte todo esto. Y en ese sentido es cool, porque es el medio. Aunque me queda... Yo no me acuerdo nada mucho del juego. Pero leí en internet que... Pero sí hay partes que sí cambiaron al final. Digamos que la relación de ellos dos en el juego no terminó tan cordial. No, no. Como la serie lo aparenta. ¿Te refieres a la relación de quién? ¿De los dos? ¿De la pareja? Ajá, de Bill y Frank. De los gays. Ajá. Ellos no... Si no terminan... En el juego, porque hay como unas cartas que ellos se escriben como que ellos no... Sí, terminan medio peleados. Terminan como odiándose. Entonces, por ese lado, yo creo que mientras yo veía la serie yo dije que la gente debe estar brava. Sí. Porque además de eso, quitaron... Dije que Ellie nunca conoció a... Y que eso es lo que a mí, en lo particular, es lo único que a mí me molesta. Entonces también había escenas y había un enfrentamiento que yo quería ver. Había mucho set-piece, mucha acción en el juego. Que yo quería ver. Exacto. Que tengo la esperanza de que simplemente lo hayan movido. Yo creo que lo van a mover. Porque, digo, he visto al personaje en cuestión, lo he visto en trailers. Lo van a mover. Así que yo sé que sí hay una escena con el bluder, pues, si lo queremos decir así. Exacto. De repente, hasta de cierta manera, no crees que haces en un solo lugar por mucho tiempo. Sí. Yo lo respeto. Digo, yo vengo de The Walking Dead. Yo estaba harto de que las cosas no avanzaran. Claro. Por avanzar y no quedarse en un solo lugar. Claro. Así que... Hablando un poco de spoiler, en el capítulo... O sea, en la geografía donde ellos están, no se prestaba para hacer el set-piece del juego. Porque ellos pasan por una escuela, por una vaina, y después se encuentran con Bill. O sea, es como que tienes todo como un trayecto que en el entorno que hicieron, el set que encontraron, como que no había espacio como para una escuela ahí. O sea, era como raro. O sea, yo hubiera criticado más el capítulo. Que ahora, hacia donde van, probablemente tenga más sentido que caigan en una escuela. Yo hubiera criticado más el capítulo, el capítulo hubiera estado malo. Exacto. Exacto. Yo hubiera dicho, y dije, ¿pa' qué? O sea, no valió la pena el cambio. Exacto. Eso es lo que... Pero el capítulo fue... No, es brutal. Muy buen capítulo. Brutalmente sentimental. Muy buen capítulo. Fue tortura sentimental. O sea, a menos que seas una persona que de verdad, o sea, odias a los homosexuales. Sí, intolerante de que... Intolerante de que 100%. O sea, la historia te llega. Exacto. Hay que ser un fucking husk, un infectado para que no te llegue esa historia. Sí, sí, sí. Esa historia al final es universal, independientemente de... Entonces, yo siento que ellos nos estaban como torturando. Porque, no sé, es como que es tan triste. Digo, yo... Yo salí, no deprimido, pero yo estaba, dije, como que... Como que, puta, qué historia más fucking triste. Entonces fue como que el shot ese de la ventana... Que cualquier shot que tú veas de la ventana en este juego es, dije, bien, como que hominish. Especialmente con el title screen del juego. Sí, exacto. Sí. Entonces, ese es como el tema del juego. Como que la melancolía, pues. Entonces, definitivamente es triste. Fue una historia triste. Claro. Yo siento que... Porque más que no es una historia que no está así en el juego. Yo decía, como que se agarraron las manos y que ahora lo voy a agarrar. Y es súper triste. Fue súper triste. Sí. Es algo que especialmente cuando uno los ve y que en modo abuelitos. Claro. Y uno relaciona más de cuatro cosas que no tienen nada que ver con el hecho de que... No, no, no. De que sean pareja. No, perdón, no. Básicamente era la historia de Up, pero de que versión post-apocalíptica. Exacto. Con una pareja homosexual. Exacto. Pero es que es la misma vaina. Y vayan preparándose para que el palo viene bajando. Sí. Se va a poner... Yo te decía, como lo dije antes, se va a poner... Digo, no sé si es porque le va a poner bien diverso bien pronto. Sí. Así que vayan, no sé, quitándose esas ideologías raras, esas intolerancias a esa vaina. O cambien de canal, coño. Sí, exacto. Ahí la gente sabrá qué es lo que quiere ver, pues. Sí, escuchen el podcast este de... ¿Cómo se llama este man este? ¿De quién? De la serie. No, el podcast este del man este... No sé. Rogan, ¿no? ¿Cómo era? Del man este que es súper conservador. Eh, wow. Tú lo escuchas... Yo lo he escuchado en algún momento. Lo he enviado todo el tiempo. Yo te envío vainas de él, ¿no? Ajá. Digo, mírate el man burlando, o sea, no sé qué. A veces me preocupo. Oh, wow. Se me olvida el nombre de él. Sí, yo sé. Yo creo que... Es que se me olvida el nombre. Ya sé quién estás hablando. Se me olvida el nombre. Sí. Ya no lo tengo en él. De esos podcast conservadores. Yo he visto dos o tres veces sabido en YouTube del man, pero no es que lo siga. Es que Mike Rogan. Ah, sí. No. Joe Rogan. No, Joe Rogan no es así. No es así que... O sea, tan, dije, conservador. Sí. Sí, pero él es como bien neutro cuando hace sus entrevistas. Es decir, el man que... Spotify tuvo que buscar un interno, cuando Spotify salió con él, Spotify tuvo que buscar y banear como 100 episodios de ese man. Sí, pero es que él hablaba de los negros. Antes de los negros nada más. Ah, bueno, yo no sé. El man hablaba de todo. Tampoco es que sigo. Cuando tuvieron que quitar 100 episodios de él por andar hablando paja, siendo racista y casista y homofóbico, ese man no es muy buen ejemplo para escuchar. Y si te sientes identificado, lo siento. No, yo no me siento identificado con Joe Rogan. Entonces, yo siento que ese es el tipo de gente que ve la serie esperando una cosa y ve que como si fuera un recién y ve y le va a ir a... Entonces, cuando le sale la... sale la bruja, entonces dicen, dije... Como que, ay, HBO está en Woke. Sí. ¿Sabes lo fucking HBO que esperabas? Sí, a mí el tema es que si tiene que ver con la historia, cool. Si es una manera inventada nada más para ser Woke, ahí es donde yo tengo... Usualmente tengo problemas. Eso es lo que estás diciendo. Ay, pequeño... Sí. Es que... Cándalo en internet con esa cosa. Sí, sí. Pero siempre son las cuentas troll que dicen, dije... Claro. Que siempre andan metiendo en la vaina, los cuecados, en todas mis series, que no sé qué. Y yo pensando, dije... Bueno, a ver, si igual son cuentas troll. Sí. Y siempre andan troleando cosas. Pero no sé por qué ayer me preocupé por la serie, como si fuera una persona. Como que si la serie fuera una persona pensando, dije... Como que... ¿Qué estás diciendo? Como si uno tenía como un primito así que hablando de más. Porque cuando salían esas escenas, yo dije... Y dije, ay, Dios mío, debe estar en internet. Dije... Dije, en serio, dijeron esta vaina. De esta internet, dije, viene esta vaina diciendo, dije, ay, ¿qué estoy viendo? Ay, mis hijos. Bueno. Nadie piensa en mis hijos. Entonces yo dije, oh, my God. Sí, exacto. Porque es inevitable que iba a pasar, pero jamás pensé que el tercer capítulo iba a ser. Sí, dije, el tercer capítulo, exacto. De eso ya. Sí, porque es que en el juego igual está bien, dije, understated ahí, dije... Sí, no está tan tan... O sea, la historia no va por ahí. Son siempre, a veces, esas relaciones alternativas donde la pareja nunca está. Exacto. Entonces tú nunca ves nada. Dije, lo son, lo confirman a veces. Ajá. Pero como la otra persona no está, entonces es como safe. Exacto. Porque no hay muestras de afecto, no hay... Entonces eso es como bien, entre comillas, bien visto. Exacto. O sea, porque tú no lo ves full pareja. Versus como, por ejemplo, Andor, que tiene una pareja lésbica. Ajá. Se fueron a los safe. Claro. Porque a veces las escenas románticas de ellas parecieron más como una amiga, como... Sí, eso era más... Eso era bien, dije, profesional, trabajo, y que tú porque estabas... No, pero también hacían ojitos, pero weird. O sea, era como que... O sea, no había como que... Sí, sí, sí. O sea, al final era como un poco, dije, Star Wars siendo Star Wars. Es correcto. Diciendo, dije, algún día, pero esta no va a ser la serie. Sí. Digo, de por sí ya está... Digo, ya tienen escenas medio románticas, pero nunca pasa más allá de eso. Claro. Entonces siempre es como pasito. Sí, que al final la historia de Star Wars no es... Como pasito a pasito. Sí, en el caso de Star Wars, como que eso no es la historia de Star Wars, no se trata de eso. No, pero podrían haberlo hecho más explícito. Claro. Pero ellos saben que dije, pasito a pasito, cálmense. Pero las todos pasen lo que les den la gana. Sí. Pero entonces, ¿cómo pensará la gente de que... o qué pensaría la gente si supieran que lo que hay de bajando es... Sí. Como que practicando abrir tu mente porque lo que viene es bien alternativo, sin decir ningún spoiler. Ajá. Especialmente la segunda temporada. Sí, la segunda temporada es la más... Y yo hablando de spoiler, cuando digo, el segundo juego lo han comprado como 30 millones de personas. Claro. Y el spoiler es para el que no juega videojuegos. Pero el que, exacto, si 30 millones de copias se vendieron en un mes o una vez así, es un spoiler bien conocido. Y... Que, curiosamente, yo nunca lo compré, el segundo juego. Sí, yo tampoco. Pero es suficientemente importante para que yo me llegara a la noticia. Claro, claro. De que pasó tal cosa y tal personaje tiene esta evolución. Aunque digo, en el segundo capítulo hay un hit ahí con... No, y... En una conversación con dos personajes. Y hay un DLC donde tú ves el inicio de esa derracción. O sea, probablemente lo incluyan en la primera temporada. Está castigado el otro personaje. Entonces, para ahí viene bajando. Sí, sí. Entonces, felicidad a lo que tiene la mente abierta y puedan disfrutar de lo que el contenido como es. Claro. O sea, el drama como es, las intenciones, el sentimentalismo. Sí, poder separar, exacto, tus orientaciones y tus... Y tus pensamientos. Y lo digo como preferencias, pero exacto, tus inclinaciones. Exacto. Y ver la historia por lo que es, exacto, seres humanos. Critica la serie por cosas que fallan, que son universales. Exacto. Si hubiera algo que criticar, muy foco. Exacto. Y supongo que los puristas que querían su bicho y su paseo por la escuela, bueno, ni modo, los comprendo. Sí. Yo también quería verlo. Sí, sí, sí. Pero no es... Sí, exacto. Yo soy uno... Yo no me considero purista, pero yo hubiera preferido... Tampoco. Porque siento que perdí como que el set Pislana. Pero digo, quién sabe, como dices tú, seguro los corrieron, pero lo pones en otro lado. Yo creo que los corrieron. Lo único que me da lástima es la interacción de Bill con él y que la perdí, pero tampoco es de qué puta. Pero ahí es donde yo le digo a la gente que, bueno, juega en el juego. Exacto. Y van a tener una versión de los hechos. Exacto. Entonces, la gente debería apreciar más el hecho de que van a ver la serie como que tampoco es que van a saber todo lo que va a pasar. Sí, 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 sí. Eso no es algo valioso. Yo lo pensaría valioso. Claro. Yo veía Game of Thrones pensando, yo quería ver lo nuevo. Sí, digo, de hecho, cuando... No, yo no quería ver lo... Dice, spoiler. ¿Qué spoiler? Cuando aparece Frank en la escena. Ajá. Ah, el spoiler del capítulo. Ajá, del capítulo. Ese que era del futuro. No, no, no. Del capítulo. Ajá. O sea, ya sé por dónde va la historia. Yo dije, ups, alguien no va a sobrevivir aquí. Eh, porque yo sabía que, o sea, en el juego, o sea, la más estabil. Uh. Pero la historia de la serie fue por otro lado. Entonces, al final, hubo una sorpresa. Yo dije, oh, ok. Entonces, o sea, sí, es refrescante porque no es... O sea, tú creías que lo sabías todo. Exacto. Yo aloro eso, Mar. Sí, sí. Versus de que conocer, de que me sea hasta el diálogo que van a decir. Sí. Entonces, es que estás viendo una serie que es con gente, pues, guau. A mí usualmente, yo siempre lo voy a decir. Siempre me molesta es cuando, o sea, las cosas no tienen, o sea, dije, las hacen porque sí o porque quieren venderme una ideología o una avena rara que no tiene nada que ver con la historia. Si la historia, esta historia tenía que ver con la historia original. O sea, no es como que un... O sea, no es como un... Una excusa para meter propaganda política. O sea, hicieron lo que tenían que hacer simplemente una expansión de la historia. Bueno, no es una propaganda política. No, pero yo le digo así, pero... No es una realidad. Sí, exacto, pero cuando te quieren vender, dije, coño, que tal y tal y tal ideología, solo por vender esa ideología terminas alterando la historia, es cuando me molesta. Pero la historia aquí la alteran, pero con una intención real de, o sea, de expandir la relación de todas las personas. O sea, además, me alegro que le haya picado a la gente que le tiene que picar, que les pique, así que se lo pierden ellos, la verdad. Y viendo, dije, los reviews de los sitios más serios, obviamente, como que ha caído muy bien el episodio. Sí, y el que sabe apreciar, o sea, una muy buena historia, va a apreciar la historia, independientemente de quiénes sean los personajes. Exacto, como que los chorones se probaron como que pueden hacer un episodio emocionalmente dentro. No todo es, a pesar de que a uno le gusta, y uno quizás no todo es bicho, y hay set pick, y acción, y babababa, y especialmente si juegas el juego. A veces es más contemplativo que Resident Evil. Sí. A mí me encantaría que fuera un poquito más Resident Evil, pero ese no es como el ADN del juego, jamás lo va a ser. O sea, son las relaciones interpersonales. Sí. Y el capítulo que viene tiene suficiente acción, pienso yo. También. Así que... Pero los capítulos están bien densos. Están bien como pack. Entonces, a veces tú ves los trailers y tú piensas que va por un lado, y cuando te enteras, son de que solo los primeros 10 minutos, y de repente te vayas otra vaina. Exacto. Yo lo aprendí con este capítulo. Sí. Porque era un capítulo largo, como una hora y veinte. Sí, estaba largo, sí. Y sí, porque ese capítulo más largo. Por eso que yo en algún momento pensé, dije, coño, estamos viendo como el prólogo de la historia, o sea, el flashback. Y vamos a llegar al... O sea, ¿cómo se llama? Al timeline del juego. Y sí, lo llegamos, pero vi que ya al final, y bueno, whatever. Sí, se fueron... Se fueron todos, exacto, todo el capítulo. Y cool, pues. Pero mira que el tiempo se empezó rápido. No sé por qué. Ah, sí, 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 sí. Interesante también ver. La historia está buena. La perspectiva, dije, de todo lo que estaban ellos haciendo ahí. Claro, claro. Lo de cómo se dice que uno haría en esa situación. Sí, exacto. Y ves cómo Bill conoce a Joel y a Tess. Ajá, no nos salieron ahí. En el juego tú simplemente ya sabes que se conocen y no se llevan como muy bien. Pero como que no tienes como que ese contexto de... Ojalá dé a Piadis, que a Flashback, que de repente con la hija de Joel. Aunque yo entendería por qué no quisieran irse, como seguir reviviendo personajes muertos. Claro. Porque como que si lo vas a seguir viendo todo el tiempo, como que le quitas el feeling de... Bueno, aquí volvió a salir Tess, ¿no? Un cameo, más que nada. Sí, exacto. Pero... Pero es cool. O sea, es cool. Yo estaba feliz todo el capítulo. Sí, sí, sí. O sea, yo sentía que para mí, con una serie... ¿Por qué voy a hacer información nueva? Es eso. O sea, es... Porque para eso me siento. En este momento prendo mi PlayStation y me pongo a jugar al fucking juego. ¿Qué debería hablar? Pero entonces se salieron con el remake. Claro. Del primer juego de Nintendo, que no estoy jugando la versión definitiva. Sí, si vas a jugar, tienes que jugar el remake. Tienes que comprarlo, pero no va a pasar. Nada. No le da más dinero. Yo lo he comprado dos veces. Sí, pues yo me pasó lo mismo. Yo compré el normal y compré el remaster. Yo tengo el PlayStation 3, tengo el Collector's Edition. Y el remaster. Yo tengo el Collector's Edition, el PlayStation 3, que venía con un artbook. Ajá. Y me compré entonces el remaster de PlayStation 4. Y ahora está otra versión. Sí. Estoy jodido. Pero entonces debería comprar el DLC también, a menos que se incluya. No sé. No. Al mismo estoy demasiado de que... Creo que viene incluido porque yo no compré ningún DLC. Al mismo estoy demasiado ocupado en Final Fantasy. Estamos. Estoy enviciado. Me encanta que en un mes he hecho lo que... Tienes que coger el tema. En un mes he hecho más que lo que dices, como en tres años. Como que avanzando. Igual, exacto. Así que estoy muy ocupado con eso, aceptando en mi vida. Yo creo que este año como que los juegos, hasta creo que Breath of the Wild 2, como es Tears, salen en mayo. Estas parpadeas y ya es mayo. Sí. No me acordaba. Muy interesante. Fockeín Zelda. Como que... Estoy esperando. A pesar de que no salió casi nada de esa vaina. Nada. Yo voy así blind. Así que yo... Si es la estuvo, yo prefiero por ahora nada más ver la serie. No. Sí, es mejor. Seguro. Así que... No es como que... O sea, para uno que ya... O sea, ya compro el juego y vuelve a gastar plata en el juego, como que no. Sí. Quisiera Sony, ¿no? Sí. Pero igual la gente lo está haciendo y lo está yendo bien. Bien. Sí, bien por Sony. Bien por ello. Exacto. Y el cuarto capítulo viene este domingo. No tengo ni idea. Yo nunca veo los trailers de los capítulos siguientes. Yo sí lo vi. Como que quiero la sorpresa. Sí. Pues realmente porque no me acuerdo a veces el orden de las cosas en el juego. Yo sí lo vi. Y van hacia dónde bajen el juego. O sea, la historia como que recoge camino, pues. Pero yo sé, el trailer, pues. No sé, voy a meter más en internet para ver las reacciones de la gente porque la verdad es que no... Estábamos muy reciente también. Pues fue apenas ayer. Sí. En la noche. Yo lo vi a las 1 de la mañana. O sea, porque de repente me había acordado que el capítulo estaba... Sí, yo sí lo vi. Yo me dormí. Yo lo vi como a las 9. Yo dije, coño, el capítulo cuando lo vi. A la 1. O sea, que literalmente lo vi hoy. Así que voy a ver las reacciones de la gente. Pero manes y manas. Habrá en su mente. Manes y manas. Al final es lo que tiene que ganar la historia. No lo que tú piensas. Es correcto. Así que con ese pensamiento lo dejamos el día de hoy. Así que cuídense. Soy Jaime Andrés Vergara. Y yo, Joaquín de Rux. Y cuídense. Nos escuchan en la próxima. Chao. Y yo, Joaquín de Rux. 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 Y yo, Joaquín de Rux.